si no le está funcionando que cuando muestra la palma el celular no le está tomando fotografía porque por defecto no viene activado así que van por las tres rayitas de arriba ajustes bajan completamente y por acá está la opción que dice dónde estás métodos de tomar fotografía en método de tomar fotografía pueden ver que por defecto tomar la fotografía con la palma no está activado así que nos regresamos regresamos y ahorita así cuando muestre la palma pueden ver de que ya se va a tomar la fotografía dale manito arriba si no lo sabías compártelo muchas gracias